¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El primer zombie, señores, se llama Great, Great Tiene su ataque normal Creo que es como que un kamikaze Porque miren, me vuelvo aquí Cuatro, tres... Y exploto Y me matan ¡Ay, señor! Ok, vamos a ver qué otro zombie hay Y tenía una granada de humo Y la búsqueda Ok, nos dieron a Heavy A Min Tum Tum Con el número dos Te avientas un super slam La granada Brincas y te avientas La semana que se respondía ahí enfrente de todos No está chido eso, no está chido Ok, nos dieron a Heavy de nuevo Ok, señores, como pueden ver Ahí abajito a la derecha Con el número dos Te avientas Y haces un... Me imagino que si está un personaje O un enemigo Te avientas un gran daño Número tres Es granada de humo Ahí está El número cuatro Es para saber Dónde está la gente ¡Ay, señor! Soy humano de nuevo No hay problema Ya vimos a dos O tres zombies Vamos a ver Si encontramos A los dos restantes Hay uno que avienta un gancho Hay uno que está super heavy Que tiene casi como Mil quinientos Mil ochocientos de vida Creo que es ese Mátame, mátame Sí, sí, sí Ese es el que está super heavy Ok, hoy quiero spunear Otra vez me dieron a Heavy Lo único que no me gusta Es estos mapas Siento que me hacen daño ¡Ay, señor! Me mataron de volada Es que esos de ahí no se bajan, güey Y de ahí está muy difícil Agarrarlo Ok Nos dieron a Cruel Este se avienta Hacia su enemigo Si estoy seguro Eh, ¿qué tal? ¿Qué tal? Vamos a aventarnos Hacia este güey ¡Ay, güey! Eh, Cruel Y con su ataque El cuatro es para ver Dónde están los enemigos ¡Órale, cabrones! ¡Bájense de ahí! ¡Ay, señor! Eh, el Cruel Ya los bajamos de ahí A los cabrones ¡Vámonos! ¡Vámonos! Nada mal Nada mal Ahí está, eh El Cruel El Cruel es como que Un poquito más ágil Y puedes llegar Hacia donde están ellos A ver si puedo llegar Hasta ahí arriba ¡Uy, sí llegué, güey! ¡Hala! ¡Sí llegué, cabrón! Creo que con este van Cuatro zombies, señores Creo que va a haber Uno más Creo ¡Uh, mira! Me dieron a ¡Ay, ay, ay! ¡Aguanta, aguanta, 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 aguanta! Se llama el boss Este es el boss ¿Vieron cuánta vida tiene? Su ataque especial Es el dash Como que te Donde te topes a uno Enfrente Te lleva pifas, carnal Ok, mataron a eso, güey Vamos a ver Si mi dash Hace algo Por ahí está ¿No murió? ¿Dónde está ese hombre? Tengo 500 de vida, güey Lo empujé ¿Pero hacia dónde, güey? Está allá arriba El otro, güey Vayan por él, vayan por él Y estos son los Eh, los Se puede decir Que zombies Que hay en esta Modalidad de juego No sé si pueda Si se puede cambiar De mapa Pero la mayor parte Que he jugado Ha sido aquí Eh, espero que haya Más mapas ¡Ay, me caí! Como pueden ver Ahí sí se ve El zombie ese El gordito Que digo ¡Ey, qué onda, Tuntún! ¿Cómo estás? Y este es El boss Pero este tiene Un buen de vida Si lo sabes usar Me imagino que Que sea de valer La pena, güey Uy, míralos Míralos Están campeando Allá, foto Me pregunto Es cómo voy a subir Güey No lo puedo alcanzar Güey Neta Que corre un No, ya se me perdió Se me fue Se me fue Se me fue Se me fue Se debe haber aventado Güey Fuck Pensé que Si lo íbamos a hacer Güey No, no, no Pero bueno Ahí están los zombies Señores Que hemos visto Hasta ahorita Creo que ya no hay más Creo que son cinco Si conté bien Creo que son cinco O si no son cuatro Güey Pero bueno Ya los vieron Lo que no me gusta De esta manera Es que o sea Toda la gente Se mete ahí Con esa super arma Ala, chaval Me hace daño Pensé que no va a ser a humo Ay, señor Ok, vamos a ver Qué Qué monstruo Qué zombie nos dan Ahorita Porque si está Súper cañón Ya perdimos Ya, ya perdimos Señores Ay, señor Pero bueno Gente Ahí sí Se fue Se fue Se fue Esto fue Este Enseñando los zombies Que hay Señores En la modalidad De Del modo zombie Son cinco Seis zombies Que hay Así es que ya saben Señores Like, comento, favorita Yo soy Minton Tú me despido Y dime Cuál De esos zombies Has usado O estás usando Yo Minton Tú me despido Nos vemos Hasta la próxima Chao Chau 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 Chau